Y esta tarde en la Ciudad Cultural, desde las 17 horas en adelante, la exhibición del turismo carretera esperado con mucha expectativa. Y lo tenemos aquí en los estudios centrales del canal a nada más y nada menos que a Guillermo Ortelli, que nos va a acompañar. Una vez más, Guillermo, gracias por estar acá. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le agradecido somos nosotros de poder estar acá en Jujuy. Agradecido del afecto y del cariño que nos brindan cada vez que estamos acá, de los bien que nos tratan. Así que es un placer poder estar acá con ustedes. Bueno, mucho no hay que hablar dentro del automovilismo, del palmaré de Guillermo Ortelli. Siete veces campeón de turismo carretera, estuvo también en el Top Race B6, varios subcampeonatos logrados. Y hablando de esto, Guillermo, en el fútbol siempre se dijo que cuando vos salís campeón prácticamente el segundo se lo olviden. ¿En el automovilismo pasa igual? Sí, qué sé yo. Yo prefiero, si no puedo ganar, prefiero salir segundo. Es la realidad. Acá es como que por ahí siempre el segundo es el primer fracasado. Todos tienen eso. Pero la realidad es que el segundo solo uno le ganó. Después le ganó a todos. Yo lo veo más meritorio. La verdad que no lo veo por ese lado que el segundo es el primer fracasado. No siento que sea así. ¿Con qué se va a encontrar la gente de Jujuy en algunas horas? Yo creo que se va a encontrar con algo muy lindo, muy emotivo, con los autos de todo el equipo JP Racing en vivo, tal cual van a correr el fin de semana en termas. Y en el auto mío particular, con un detalle debido al tiempo que estamos transcurriendo mundialista, tanto Gustavo como yo somos muy futboleros y decidimos, nada, dar un apoyo a la selección. Bueno, lo van a ver esta tarde en la ciudad cultural. Claro. Teníamos entendido que justamente por esto que vos marcabas del mundial, algo iba a pasar en ese auto, pero bueno, no lo querés contar ahora, sino que la gente descubra... Yo creo que está bueno que la gente vaya y lo pueda ver ahí en vivo. Quedó lindo. La verdad que está muy lindo. Es un lindo detalle. Y ojalá sea un pequeño aporte para el éxito que estamos esperando en estos días. ¿Y esto va a ser hasta que termine el mundial o directamente por todo el 2017? Bueno, nosotros corremos ahora y tenemos un receso hasta que el mundial termine. Volvemos a arrancar a competir, ya el mundial terminado. Pero seguramente va a ser por esta carrera y ya después volverá el auto a lo habitual. Bueno, ¿cómo está el campeonato? Teniendo en cuenta que para esta etapa, justamente, el tema del río mundo, ¿hay algunas reglamentaciones? Sí, nosotros arrancamos muy bien, siendo competitivos. De hecho, estuvimos peleando por la carrera en Neuquén. Después hubo un cambio reglamentario donde, la verdad que posicionó a Chevrolet en un lugar donde no era competitivo. Donde nos costó mucho el Chevrolet más cerca que estaba, estaba casi a un segundo, estaba lejos. Pero dentro de todo pudimos, en esas carreras, mantenernos, poder llegar, poder sumar puntos. Y hoy nos ubicamos quinto en el campeonato, que es bueno. Para esta carrera se vuelve a reajustar el, digamos, el reglamento técnico. Y creemos que vamos a tener chances de volver a ser competitivos. Así que, si bien es una carrera especial, y donde por una cuestión de que estamos bien en el campeonato, vamos a estar largando atrás esta carrera. Es una carrera con reabastecimiento de combustible y demás, que la ponen en carácter de especial. Finalmente, apuntamos a llegar lo más adelante posible. Y en relación a los otros equipos, está bien. Vos estás ligado al Chevrolet específicamente, pero en la imposición de este reglamento que beneficia al Chevrolet, ¿no se quejaron las otras? No, en realidad, a principio de año, lo que se le dio a las otras marcas y lo que hizo despegar la de Chevrolet. Hoy un poco como que se reajustó esas marcas, se le bajó un poquito, no se lo volvió a como se inició, sino se le bajó un poquito para ver si quedan más equiparadas todas las marcas. Bueno, y las expectativas de carrera para este fin de semana, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta de acuerdo al trazado de cómo es el circuito de Terva? Yo creo que tenemos que lograr un auto... Va a haber poca actividad previa a la carrera. Solo tenemos un entrenamiento de 20 minutos, entonces en ese entrenamiento creo que lo que hay que buscar es lograr un auto que tenga buen ritmo, porque va a ser una carrera 12 o 13 vueltas más largas de lo habitual. Entonces, para poder avanzar tenés que tener un auto rápido, pero que a su vez sea, digamos, el auto tenga contundencia sobre el final de la carrera, que es donde por ahí los otros se desgastan y uno trata con una puesta a punto de buscar algo que sobre el final de la carrera me dé la posibilidad de avanzar. Queríamos aprovecharlo justamente, Guillermo, de hablar de esta nueva fecha en lo que hace al turismo carretera, que va a ser este fin de semana, y que han elegido también y han aceptado en la mitad de ella estar aquí en Jujuy para esta exhibición, porque acá hay muchos fierreros, por eso van a acompañar diferentes categorías. Sin duda, y bueno, el hecho por ahí, este tipo de actividades, al no tener un autódromo, es como que el jujeño va a poder ver en vivo realmente un auto de ETC. Creo que lo que está cerca dentro de la estructura jujeña sería alguna vez soñar con algún callejero, ¿no? Sí, 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 estaría bueno. El turismo de carretera es difícil por ahí verlos en callejeros, salvo aquella vez en Potrero de los Funes, porque son autos voluminosos, pesados, y a veces ponerlo dentro de una calle es bastante complicado. Y en lo que hace esta tarde, ¿ya conocen más o menos cómo va a ser el desenvolvimiento? Tenemos, en mi caso tengo el antecedente del año anterior, que si es similar, más o menos sabemos de qué se trata. Claro, porque van a hacer una vuelta cada uno, después de A2, y después, bueno, ir intercambiando. Seguramente terminaremos los tres haciendo algún simulacro de carrera. Exactamente, que es lo que también la gente espera, porque como se lo marcábamos recién a Guillermo, acá hay muchos fanas del automovilismo, que a veces no importa cómo esté el tiempo. No, seguro, seguro. Seguro, esa pasión que lleva adentro que a veces no hace mirar para arriba, es solamente ir a ver y no importa si hace frío, si llueve, o si hace calor. La verdad que la pasión hace de que uno haga ese tipo de cosas. Juan Martín Bruno, Valentín Aguirre, van a estar también acá. Sí, van a estar también. Que llegaron hoy, ¿no es cierto? Llegamos hoy, llegamos todos juntos, el equipo está llegando, ahora se está instalando en el lugar, así que está todo el equipo completo, pilotos, dueños de equipo, los ingenieros, los mecánicos, estamos todos completos. Aparte, no solamente es marcar para el fierrero, para el fans, el tema del hecho de verlo a los corredores, sino de cómo se va montando, porque acá será mínimo, pero medianamente es lo que se lleva todo. Hay un grupo detrás de cada piloto, que es a lo mejor el que termina siendo visto el día domingo, pero hay un grupo inmenso atrás, que por ahí lo van a poder ver en vivo esta tarde, de la forma que trabaja. Yo siempre digo que el éxito de ellos depende del éxito mío. Y es así, así que, bueno, agradecido del equipo que tengo. Bueno, lo queríamos invitar a almorzar a Guillermo, y yo me dicen, no, no, ya te ganó Marcelo. Así que bueno, están en buenas manos. Sí, 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 nos tratan muy bien. Para esa oportunidad, así que bueno, pero ¿hasta cuándo se quedan? Hasta mañana seguro. Hasta mañana seguro vamos a estar acá en Jujuy. Porque no hay actividades previas. No tenemos actividades, claro, es una carrera que tiene menos actividad previa. Va a estar arrancando todo el sábado con un entrenamiento de cortito, de 10 minutos, que es una prueba de reabastecimiento de combustible, y después un entrenamiento de, no llega a 30 minutos de entrenamiento libre. Y después a la noche está el sorteo de la, de que va, digamos, a hacer el orden de largada. ¿A Guillermo Hortali nunca se le pasó por la cabeza con tantos campeonatos ganados ir a categorías más grandes o recorrer el exterior con otras marcas internacionales o no? Yo creo que para eso hay un momento, hay una edad, y ya me parece que no... Por ahí si puede salir alguna carrera muy tradicional, algo la evaluaría. Pero la verdad que estoy muy cómodo donde estoy, estoy contento, me gusta, y bueno, no sé, en algún momento, alguna carrera tradicional, si sale, la analizaré. Pero no es que estoy buscando constantemente ese tipo de cosas. Guillermo Hortali, gracias por visitarnos aquí a los estudios de Canal 7 de Jujuy. Y esta tarde, obviamente, lo vamos a estar acompañando para esta gran exhibición del turismo carretera. Los agradecidos somos nosotros y los esperamos a todos esta tarde. Ahí está, el múltiple campeón del turismo carretera, Guillermo Hortali, aquí en las noticias del mediodía. Y justamente tenemos la portada de Somos Jujuy.